Mes de Junio, dedicado al Sagrado Corazón de Jesús, damos inicio en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Acto de Contrición Dulcísimo Corazón de Jesús, que en este Divino Sacramento estás vivo e inflamado de amor por nosotros, aquí nos tienes en vuestra presencia, pidiendo perdón de nuestras culpas e implorando vuestra misericordia. Nos pesa, oh buen Jesús, haberte ofendido por ser vos tan bueno que no mereces tal ingratitud. Concédenos luz y gracia para meditar tus virtudes y formar, según ellas, nuestro pobre corazón. Amén. Meditación para cada día Día 17 El Sagrado Corazón, en él hallaremos la más eficaz protección. Rodeados como estamos de enemigos, necesitamos a todas horas un celoso vigilante protector, y sobre todo porque son muchos esos enemigos y son poderosos, y nos aborrecen a muerte. Todo lo que es enemigo de Jesucristo es, por consecuencia, enemigo de nosotros los cristianos. Tengo, pues, en frente de mí a todo el poder del infierno, y sirvo de blanco a sus ataques, tanto de persecución como de seducción. El ejército del mal que inspira invisiblemente a Satanás y visiblemente acaudillan a los representantes de éste en la tierra y en el mundo. Hay momentos en que el ansioso se pregunta el corazón si no es ya el dueño enteramente de él. Le sirven para la propaganda de sus ideas, los medios y la elocuencia. Ejecutan sus órdenes muchos gobiernos. Le prestan ayuda muchos extraviados con sus talentos. No hay acontecimiento alguno de cuantos presenciamos que no sea un hecho belicoso a favor o en contra de la causa de Dios, y por consiguiente, que no tenga pública o secreta relación con la suerte entera de cada uno de sus amigos. Porque así como Dios todo lo ha puesto a mi servicio para salvarme, así todo lo pone en juego el demonio, mi enemigo, para perderme. Toda la rabia del infierno contra Dios la descarga él contra mí, imagen suya, ya que contra Dios se reconoce impotente, pobre de mí, hecho de continuo objeto de tan violenta arremetida. ¿Hay esperanza de salvación para el hombre en medio de tan obstinado empeño para que la pierda? Medítese unos minutos. Sí, alma mía, tienes un protector más fuerte que todos tus enemigos, y es seguro que nada puede el infierno entero contra quien a tal amparo se sepa refugiar. Ampárate al sagrado corazón de Jesús, tómale por espudo y avanza valerosa. Dí con seguridad, el Señor es mi amparo, no temeré cualquier cosa que pueda hacer contra mí el enemigo. El Señor es mi defensor, ¿qué puede atemorizarme? Si se levanta contra mí armados ejércitos, no temerá mi corazón. Si se libra contra mí dura batalla, en él pondré mi confianza. Sagrado corazón de Jesús, mira cómo está mi alma de continuo asediada, víctima de constante persecución, vacilante tal vez ya y próxima a caer en manos del enemigo. Dame fuerza, sagrado corazón. Están el mundo, el demonio y la carne contra mí, pero sé que no estoy solo. No, sino contigo, mi dulce bien, mi único amparo, mi protector y mi fortaleza. No les temo ya a los enemigos, ya se levanten en mi corazón tempestuosas pasiones. Ya haga brillar el mundo a mi alrededor sus más poderosos atractivos. Ya oiga zumbar sobre mi cabeza el continuo tiroteo de los que persiguen de muerte, tanto a ti como a mí, como a tu iglesia y a tus amigos. A tu lado estoy y no desfalleceré. Caigan a mi derecha mil y diez mil a mi izquierda. No me tocarán a mí los dardos del perseguidor. Clamaré al Señor. Él me oirá. Conmigo estará en el riguroso trance. Y me sacará a salvo. Y aún con eso mismo me glorificará. Sí, dulce protector mío, bondadosísimo corazón, en tu poder he puesto tal confianza. Y sé que no me fallará. Medítese y pídase la gracia particular. Oración y acto de consagración Rendido a tus pies, oh Jesús mío, considerando las inefables muestras de amor que me has dado y las sublimes lecciones que me enseña de continuo tu adorabilísimo corazón, te pido humildemente la gracia de conocerte, amarte y servirte como fiel discípulo tuyo, para hacerme digno de las gracias y bendiciones que generoso concedes a los que de veras te conocen, aman y sirven. Mira que soy muy pobre, dulcísimo corazón de Jesús, y necesito de ti como el mendigo de la limosna que el rico le ha de dar. Mira que soy ignorante, oh soberano maestro, y necesito de tus divinas enseñanzas para luz y guía de mi ignorancia. Mira que soy muy frágil, oh poderosísimo amparo de los débiles, y caigo a cada paso y necesito apoyarme para no desfallecer. Sé todo para mi sagrado corazón, socorro de mi miseria, luz de mis ojos, máculo de mis pasos, remedio de mis males, auxilio en toda necesidad. De ti lo espera todo mi pobre corazón. Tú lo alentaste y convidaste cuando con tan tiernas palabras dijiste repetidas veces en tu evangelio. Venid a mí, aprended de mí, pedid, llamad. A las puertas de tu corazón vengo pues hoy, y llamo, y pido, y espero. Del mío te hago, oh Señor, firme, formal y decidida entrega. Tómalo, y dame en cambio lo que sabes me ha de hacer bueno en la tierra y dichoso en la eternidad. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en la tentación. Y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. gloria al Padre, al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en la tentación. Y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En recuerdo de las tres insignias, cruz, corona, y herida de la lanza, con que se apareció el Sagrado Corazón, a Santa Margarita María de Alacoque. No te olvides de suscribirte, compartir, y darle like. Dios te bendiga.